La gente desplazada vive altos índices de violencia basada en el género, antes, durante y después de ser forzados a moverse. Este trauma sucede en sus hogares, sus comunidades y en los lugares donde luchan por ganarse la vida. En respuesta, humanitarios buscan apoyar la resiliencia de individuos desplazados a través de un enfoque centrado en sobrevivientes. Pero, ¿estamos descuidando una herramienta clave en nuestra respuesta? Rentables y flexibles, las transferencias monetarias son usadas ampliamente en los marcos humanitarios para crear oportunidades y contribuir en la dignidad. Pero casi no son usados en respuesta a la violencia basada en el género. Un programa en Ecuador puso a prueba esta misión. Llegué por situación de violencia. Estaba escapándome con mis pequeños porque estaba sin dinero. Me comentaron, me comentaron de la casa de acogida de acá, de Cuenca. Yo tuve que hablar con Trabajo Social para que me ayudara. Solicité alimentos. En su momento, igual en efectivo, me han ayudado. Me ha llegado un mensaje al teléfono, con los pasos que debo seguir, las precauciones que debo tomar. De ahí me dirijo al cajero, hago los pasos y retiro el dinero. Sí me siento segura de manejar el efectivo porque siento que ya es mío y puedo contar con ese dinero y disponer de él como yo quiero. He tenido que evaluar qué es lo principal que debo gastar, como por ejemplo la luz eléctrica para que no nos corten, porque es esencial para mi trabajo. Entonces he buscado la manera como salir adelante. La experiencia de la distribución en efectivo a las sobrevivientes de violencia de género fue extremadamente positiva para nosotros. Fue una sorpresa que las mujeres se decidieran por adquirir implementos que les ayudaran a generar una actividad de autonomía económica. Eso para nosotros es extraordinario. Muestra que las sobrevivientes de violencia tienen una resiliencia enorme y que el poco dinero que entregamos les transforma sus vidas. Creemos que hay temas que se deberían mejorar y por ejemplo podríamos incrementar la cantidad de recursos que entregamos. Podríamos hacerlo más largo. Algunas nos decían, no necesito retirar todo el dinero de una vez. Creemos que el proyecto fue realmente exitoso, que fue pionero en América Latina y queremos continuar y ampliar nuestra base de socios para llegar a más mujeres en el Ecuador. WRC está orgulloso de ser socios de organizaciones como CUR, Fundación María Amor y Fundación Quimera. Sabemos que las transferencias monetarias crean oportunidades, contribuyen a la dignidad y ayudan a proteger a sobrevivientes de futuros riesgos de VBG. El enfoque centrado en sobrevivientes ya tiene la flexibilidad y la destreza necesaria para que las transferencias monetarias funcionen. Dejemos de omitir esta herramienta y, en su lugar, seamos conscientes de su total potencial para las personas desplazadas por el mundo. Para saber más sobre las transferencias monetarias, visiten. Gracias. 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 Gracias.